Son las 23 horas con 5 minutos, que tal si comenzamos a desarrollar los temas que anunciamos y desde luego otros. Y dentro de esta segunda categoría, la de otros, se encuentra uno importante, la promulgación en esta jornada en Palacio de Gobierno de la denominada Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y Creencias Espirituales que norma las obligaciones y los derechos de las organizaciones religiosas del país. Se exceptúa desde luego a la Iglesia Católica que tiene otra condición y otro trato en su relación con el Estado Boliviano. Vamos a conocer cuál es la importancia de esta nueva norma y qué va a cambiar en el futuro en relación al papel, al desempeño y a las actividades de las organizaciones religiosas como por ejemplo la Iglesia Evangélica o la Iglesia Cristiana en Bolivia. Para ello tomamos contacto con la ciudad de Cochabamba, con los estudios de Bolivisión y de Hora 23 en la capital Bayuna. Allí se encuentran 12 personalidades que nos van a acompañar en los próximos instantes. Se trata de Henry Nogales, vicepresidente de la Asociación Nacional de Evangelicos de Bolivia. Le damos las buenas noches, lo mismo que a la doctora Ruth Montaño, asesora legal de esta misma asociación. Bienvenida también a nuestra invitada. Comencemos con el señor Nogales. Díganos en pocas palabras, por favor, cuál es la importancia para su sector de esta ley promulgada esta mañana en Palacio de Gobierno. Muy buenas noches a todos los televidentes. Realmente para nosotros es muy importante porque hemos trabajado con esta necesidad de la ley de libertad religiosa todo este tiempo. siempre fuimos regulados a través de reglamentos que no fueron consensuados, que fueron elaborados sin la participación de la Iglesia Evangélica. Y bueno, después de la aprobación de la Constitución Política del Estado en el artículo 4, teniendo el derecho de la libertad religiosa, no se ha reglamentado, no se ha legislado y necesitamos aclarar, ampliar tal vez este derecho para ver los alcances, los derechos que tenemos como cristianos evangélicos en Bolivia. Gracias por la respuesta. Vamos ahora con la participación de la doctora Montaño. De acuerdo a la ley, doctora, se establece claramente que las organizaciones religiosas no podrán desarrollar actividades de lucro en el país. ¿Qué significa legal y específicamente esto? Muy buenas noches, ante todo, gracias por la invitación. Bueno, de hecho, las organizaciones religiosas desde hace mucho tiempo siempre hemos sido consideradas como entidades sin fines de lucro. La misma Constitución está clasificándonos como entidades con fines lícitos. Está claramente establecido en el artículo 21, inciso 3. En ese sentido y en ese marco tenemos que ingresar en el, diríamos, ámbito de las entidades sin fines de lucro. Por su misma naturaleza jurídica, porque en realidad se sostiene con aportes voluntarios, ya sean estos diezmos, ofrendas o donaciones en forma voluntaria. Ahora, señor Nogales, el tema que acabamos de mencionar fue uno de los más debatidos en la etapa previa a la consideración y a la aprobación de la norma. ¿Cuál es la normativa que dispone esta nueva disposición respecto a las donaciones, diezmos y otras contribuciones a las diferentes organizaciones religiosas? ¿Va a haber algún tipo de supervisión de su manejo o administración por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, si ustedes pueden verificar el texto completo de la ley, no encontramos en ningún momento el tema de la fiscalización. Sí existe una disposición referente a presentar informes que siempre lo hemos hecho, muchísimos años atrás, ya lo hemos presentado, a veces nos han solicitado tal vez mucha información, pero ahora con esta ley estamos, y en la parte reglamentaria vamos a solicitar que se desburocratice y también se reduzcan todos esos requisitos y las condiciones para la presentación de informes. En cuanto al tema de los diezmos y ofrendas, obviamente, como lo ha indicado la doctora Ruth Montaño, son donaciones y aportes voluntarios que no están sujetos a este tema de fiscalización. Sí tenemos que ser claros que cuando nosotros asumimos otra clase de actividades que no sean las puramente religiosas, obviamente ingresamos a otros aspectos tributarios e impositivos y obviamente eso van a ser también reglamentados. Tenemos el compromiso del viceministerio de Pública Tributaria para poder sentarnos y tal vez llegar a algunos avances para poder reglamentar esta área específicamente, pero en ninguna parte de la ley habla de la fiscalización del Ministerio de Relaciones Exteriores hacia las iglesias. Ahora, doctora Montaño, lo que sí establece claramente la nueva normativa es lo siguiente, se establece que los ingresos y el patrimonio de las organizaciones religiosas no podrán ser distribuidos entre sus miembros. ¿Qué van a hacer entonces con el dinero que resulte como excedente o que sea una utilidad? ¿Qué se hace con esa plata? Gracias por la pregunta. Este artículo ha generado mucha confusión. En realidad, simplemente se ha reiterado lo que está en la ley 843 y en las resoluciones normativas que ha dictado esta entidad. Nunca se han distribuido entre los miembros. Ninguna entidad sin fines de lucro se han distribuido entre los miembros. Perdería esa calidad o esa naturaleza jurídica de entidad sin fines de lucro. Si bien tiene un ingreso de diezmos y ofrendas, estos ingresos se destinan para el sostén de la iglesia, para el pago de su plantel administrativo, para la mantención del pastor y los servicios básicos. Eso no significa que se distribuye en la iglesia. La norma simplemente recalca de que no debe distribuirse entre las personas que conforman la iglesia. Eso está establecido hace muchos años en la normativa interna. Se ha confundido de que nos está prohibiendo el Estado o la ley de que no se va a poder destinar ese dinero que ingresa en favor de la iglesia. Y eso es falso. Y tampoco es inconstitucional. Es uno de los argumentos en los que se basó una persona de Asambleas de Dios y presentó el documento denunciando que habría una posible inconstitucionalidad. Y no es así. El texto de este artículo ya está establecido en la ley 843. Y por supuesto, esa redacción nos obliga a introducir en los estatutos en forma literal. ¿Para qué? Para hacer los trámites de exención impositiva en caso de que hagamos trámites en la alcaldía y nos puedan otorgar la exención de impuestos municipales. Gracias, doctora Montaño. Está claro el panorama. Por último, señor Nogales, para el cierre se vio un ambiente de cordialidad esta mañana entre las autoridades de gobierno, el presidente del Estado y los representantes de las organizaciones religiosas, entre ellos la iglesia evangélica. ¿Se puede decir que hay afinidad de pensamiento entre estas organizaciones religiosas y el gobierno? Por ejemplo, nunca hemos conocido un pronunciamiento de la iglesia evangélica objetando el irrespeto al voto del 21-9. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, nosotros como evangélicos somos parte del Estado Polinacional. No nos involucramos en temas políticos partidarios, así es que nosotros no opinamos en ese sentido. Lo que sí hacemos es infundir principios, valores a esta sociedad boliviana de la cual somos partes. Hemos visto hoy, el día de hoy, que la participación ha sido realmente suficiente y bastante ahí en el salón, en la Casa del Pueblo, mostrando que por fin hemos sido escuchados por un presidente, se ha cumplido un compromiso de un presidente y ahora podemos ver cómo se podría promulgar una ley que favorece a toda la iglesia, a todos los cristianos y a todos los ciudadanos. Porque no solamente esta ley favorece a los evangélicos, o a los católicos, o a las creencias espirituales. Esta ley favorece a todo ciudadano que quiera seguir y profesar una religión, o el que no quiera también. Entonces, nosotros no tenemos ninguna línea, no estamos con la afinidad con nadie. Nosotros lo que hacemos es profesar nuestra fe, tenemos nuestro Dios, nuestro Señor, y nosotros le seguimos a Él, es la autoridad máxima para nosotros, pero también respetamos a las autoridades que tenemos en el Estado y obviamente no vamos a ingresar al tema político del 21 y esas afirmaciones. Para una respuesta brevísima, estamos ya en tiempo, Señor Nogales, lo que nos acaba de decir significa que la iglesia evangélica, por ejemplo, no debe pronunciarse sobre la problemática social, económica o política del país. Sí, se debe pronunciar, por eso es que nosotros nos pronunciamos en tema de principios y valores y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no vamos a ir en pro o en contra de ningún partido, de ningún candidato en lo absoluto. Lo que nosotros profesamos es lo que los principios bíblicos que tenemos, cuáles son las características que debe tener un gobernante y eso lo compartimos. Así es que nosotros vamos a dar pie a la enseñanza y a la profesión de estos valores y principios y con eso nosotros compartimos con los que quieran estar a la par nuestra. Gracias por este contacto desde los estudios de Bolivisión en Cochabamba. La presencia de Henry Nogales, vicepresidente de la Asociación Nacional de Evangelicos de Bolivia, acompañado de la doctora Ruth Montaño, asesora legal de esa misma organización.